¡Hola a todos! ¿Cómo estén? Hoy estoy en otro video para este canal Hoy estoy muy emocionado porque voy a hacer el video de preguntas y respuestas que me estuvieron pidiendo en los comentarios ¡Pues comencemos! Sillita para que me puedan ver mejor Y pues comencemos Primera pregunta ¿Por qué inicié un canal en YouTube? Pues primero que todo porque empecé a ver algunos YouTubers que hacían videos Pues dije, tengo que hacer uno Y pues esa es la razón Y estoy muy feliz de tener a mis 13 suscriptores Y los quiero mucho Segunda pregunta ¿Me gusta hacer videos? Sí, me encanta hacer videos Porque ahí es donde me puedo comunicar con ustedes Y enseñarles a hacer cosas que yo sé y que me gustan Siguiente pregunta ¿Tú editas? Sí, edito Pero Pues no sé editar muy bien Y No sé ¿Cómo editar así? ¿Cómo editar así? Perfecto Pero pues sí edito un poquito Un poco de música O de efectos Pero sí, sí edito ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Tengo 12 años Tengo 12 años Sí, tengo 12 años ¿Los videos que haces son por trabajo? No, los hago por diversión porque me gusta estar con ustedes ¿Qué contenido voy a sacar en mi canal? Ay, ya se los había dicho Número 1 Manualidades Retos Y Bromas Sí Pero las bromas van a tener que aguantar un poquito más Porque hay que prepararlas Es más procedimiento Pero sí, sí las voy a hacer ¿Te gustan los tacos? Sí, me encantan No saben cómo me gustan Creo que es mi segunda comida favorita Siguiente pregunta es ¿Quién tuvo la idea de crear tu canal? Yo Yo tuve la idea Desde Pues que vi a los youtubers Me dio Curiosidad Saber qué se sentía Y pues yo ya sé que se siente Y se siente muy padre Pregunta 9 ¿Por qué no subes videos diarios? No subo videos diarios por la falta de ideas Y aparte por la falta de tiempo Como les dije No Si un día se me ocurre Una idea Pues Es una Idea que hago El día de hoy Y luego Si al otro día se me ocurren Otras dos ideas Hago un video En un día El otro día no Y el otro día sí Para mantenerlos como entretenidos un poco Y la última pregunta es ¿Con qué editas? Yo edito con una aplicación Que se llama Video Editor Es gratuita Y aparte es muy fácil de usar Nada más que Pues yo no la sé usar muy bien Pero se la recomiendo Bueno y hasta aquí Terminamos el video del día de hoy Si les gustó Denle like Y suscríbanse ya Así es que ¡Adiós!